El día de ayer sesionó el Consejo Federal de Educación y se aprobó por mayoría la modificación del protocolo que rige las actividades educativas. Esto fue en función de lo que el Consejo Asesor para la Vuelta a la Presencialidad dictaminó, analizando los expertos, la mejora de la curva epidemiológica en todo el país, la posibilidad de que vengan los días lindos como los de hoy y eso favorezca también la posibilidad de habilitar los espacios abiertos y también el avance masivo de la vacunación en toda la población. Precisamente por eso lo que produce esta variación del protocolo es intervenir en la flexibilización del distanciamiento que se pide para evitar en los espacios aúlicos, no eliminación del distanciamiento, estamos en pandemia y todavía hay que conservarlo, la posibilidad de disminuir de un metro y medio la distancia de los pupitres a 90 centímetros con el compromiso de fortalecer todos los otros componentes del cuidado y del protocolo. Por lo tanto, desde la provincia de Santa Fe, nuestra circular 25 que ya está saliendo a las escuelas, comunica esta decisión del Consejo Federal y convoca a las escuelas a partir del lunes a empezar a diseñar sus espacios para que la mayor cantidad de alumnos de la trayectoria obligatoria acceda a la presencialidad sin alternancia. Puede ser que exista, sobre todo en las grandes ciudades, un número menor de escuelas que dada la gran cantidad de matrícula que tienen y las dimensiones de sus espacios escolares requieran una intervención del Ministerio de Educación para analizar alternativas de excepcionalidad. El resto de las escuelas, si pueden reunir todos sus alumnos, ocupando todos los espacios con creatividad, con flexibilidad, con serenidad, todos los espacios, galerías, patios, bibliotecas, salones de usos múltiples, gimnasios, comedores, para que la mayor cantidad de chicos posibles pueda estar en la escuela con una presencialidad diaria, eso es precisamente lo que ponemos en funcionamiento haciendo uso de la flexibilidad que hemos aprendido en este año y medio de semipresencialidad para diseñar nuevos formatos escolares en tiempos pandémicos difíciles, complejos como el que nos toca vivir.